Son imágenes que tenemos para Tiempo Noticias, un trailer se acaba de salir de la carretera de la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la localidad de Playa Oriente, municipio de La Antigua. Imágenes en exclusiva para el canal de YouTube, esto es Tiempo Noticias, gracias a todos, cuídense mucho, ahí la policía nos está tratando de lamparear, pero con la poderosa, la poderosa cámara del iPhone 15 Pro Max, imposible, las imágenes en exclusiva para Tiempo Noticias, no hay personas lesionadas, tome mucha precaución y recuerde seguir el canal de YouTube y por supuesto seguir a la página de Facebook de Tiempo Noticias, gracias, muchas gracias, mi nombre es Joaquín Basilio, quien les saluda con mucho gusto. ¿Eres antes donde me dé el reflector? ¿Cuándo crees que nos van a hacer algo con esta camarita? Jamás de Navidad. Nos vemos.